muy buenas a todos megaoquillos aquí Demegadrian comentando y bueno este es una partida que estoy jugando con unos amigos y pues es una buena partida vale consigo hacerme varias bajas con rachas chiquititas vale que la máxima que tengo ahí es el tailon y pues bueno chavales nada estoy resfriado sigo resfriado entonces si me escucháis resfriar por la boca vale respirar por la boca que perdonadme vale no lo hago queriendo es que no puedo respirar y pues nada ya vale nos vemos adiós hay algo no sé qué es lo que pero está tirado en el suelo nada les doy otra vez la vuelta nos metemos por aquí la cosa la cosa es pillarlos por la espalda tío porque la casa es cortita como se pongan ahí todos todos a una vamos o qué buenas al guijo tío me ha salvado la life te lo agradezco sí 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 y además que me ha dejado rojísimo y estaba estaba como que recargando así que sí tío la verdad me ha venido muy bien si me sale todo bien puede que me saque ya el que el trono lo que pasa es que no se tirarlo tío se me da muy mal tirar los el tronc y bueno nada voy a tomar aquí un momentito para lanzarlo no 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 me da tiempo no me da tiempo le dale 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 ahhh bueno una baja no está mal no está mal no está mal no está mal y ahora vamos a usar esto a ver si no me lo derriban tengo aquí el talón tío a ver qué es lo que me puedo hacer con él sí sí lo estoy metiendo en la caza hola 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 jajaja hola compañero hola jajaja jajaja tengo con la chapita venga claro que jajaja aquí hay otro hola compañero hola se me va se me va se me fue vale este tiene aquí esto aquí el otro por abajo que se asoma del panorama se lata se larga nada nada ha visto el panorama se ha alargado se ha alargado venga nada esto se me va a acabar ya se me va a acabar ya el chollo nada tío se me ha acabado el rollo tío no iba a dejar que me dejara ir a mi el uv Para ver si me sacaba otro Otro Keylon de estos Bueno, el Hellstrong Me la he echado por ahí Ahora le da la vuelta Toma otro Vale, vale Vamos aquí otra vez Tenemos por aquí Cubrimos un momentito compañeros Nada, no le da a nadie No le he dado a nadie Estoy muy malo con el Hellstrong Estoy muy malo con el Hellstrong Pero bueno No, pero yo más A ver Están adictos a la peña dentro Nada, nada, nada Nada, nada, nada Me he dado a nadie Estaba ahí Toda la peña Que me tiene unas ganas Que no vea Nada Ya tengo aquí Nada Nada, nada, nada Vale Estoy perdiendo aquí a la peña Para que el tenga uno Otra A ver No, tío He usado la habilidad Tío He usado la habilidad No me ha ido, tío No me ha dado tiempo He estado usando la habilidad Loco Ah, una pena, tío Una pena Quería acabar eso en cero Pero va a ser que no Va a ser que no Va a poder ser Así que bueno Ahí me viene otro Nada, tío Qué pena Joder Se hubiera dado un poquito Antes Ya está Nada, tío Nada, tío 31, tío Me has matado Joder, tío Qué pena Sí, tío Me has matado, tío Qué pena Te lo juro Y nada Y aquí este último Que ya Pues nada Tío Y nada, tío Sí, tío No No porque mata con rachas Entonces Creo que para nucleares En plan ¿Sabes solo tú? Claro, claro Pero bueno Así creo que ha sido Una partida buena Ahí, toma Toma mi dinero Toma mi dinero Ahora yo Ahora yo Ahora yo Oh Saludadme Bueno chavales Si os ha gustado el vídeo Denle like Suscríbanse Si nos estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós